Y bueno que te vayas con un nuevo video para que te vayas de ALF LIFE OPPOSIT FORCE Primera parte y lo estoy haciendo de nuevo aunque fue mi primera serie que hice usando mi voz Pues bueno ahora lo voy a hacer de nuevo porque no la acabé, bueno si la acabé en el video si pero El final no se grabó, bueno se grabó pero con errores y además que la laptop se fue a la mierda en ese tiempo Pero bueno ahora en esta computadora puedo grabarlo a 72 FPS exactos con los 32 colores y toda esa baita Porque en mi computadora de uno de RAM ahí si lo tenía que grabar 16 y encima con muchos arreglos que me funcionan al final bien Pero en la laptop ya fue otra cosa porque estaba con muchos errores, estaba fallando creo en la ventilación o algo así creo Por eso, aún no lo he visto así que es por eso Oui Seven Y ahora sale David Y ahora sale David Por eso no sé si lo escribo代amos aquí Y ahora sale David ¡Losé hay 설�mişales! especiales, con síndrome de Down esperen revisó mi celular, que es el micrófono obviamente me llegan notificaciones, primero me lo puse en silencio ya para que no me vibre el fondo misión clasificada, bueno esa es la parte del Half-Life que al final voy a terminar haciendo el gameplay del Half-Life pero bueno, no sé si es que siga con esta serie tan rápido primero voy a empezar con la parte 1, luego de mucho tiempo después, no sé si es que cuando mi hermano se vaya a trabajar ya que así estoy mejor solo y así puedo hablar mejor porque cuando está mi hermano ya ni siquiera puedo hablar bueno, no me gusta hablar tanto bueno, ahí se destruye esto, bueno, bueno vamos a ver qué tan bien sale esta serie si es que no hay ninguna suspensión de los gameplays ni nada pero bueno, de momento empezaremos con la primera parte luego ya empezaré con los mods de Half-Life ya que esos son unos mods que tengo ahí guardados que no los he podido grabar porque obviamente solo pude jugarlos pero los FPS no dejaron grabar bueno, aquí estamos un rato unas minicinemáticas XD y aquí es donde nos cae un rayazo, creo y nos mandan al... no sé dónde chucha, pero bueno bueno, ahí está una parte donde al final ni siquiera aparece en el juego y se murió bueno, ahí le clavo un cuchillo si fuera una remasterización ahí se viera todavía si hubiera una remasterización de este juego ahí este se vería ahí en esa parte que le clave el cuchillo ya que en esa parte encontramos un cuchillo xd 2 bueno, ya me sé la historia bueno, bueno tampoco es que quiero quedarme acá un buen tiempazo ahí se van todos los que han muerto y aquí es donde nos ve el men bueno, ya no apareció la... pero bueno uy, ahí se trabó ¿qué fue? no, no importa ah, creo que es por el... el disco porque estoy en una llamada ahorita y me he silenciado porque le dije que iba a grabar a el buey, obviamente bueno, acá aparece un zombie eh, quiero comida dame comida, perro bueno, ahí está pidiendo ayuda y el zombie de lo gentil que es adoro esta cinemática lo revienta bueno, creo que sí podía salirse que yo me voy bueno, acá si vamos sin chaleco nos va a decir algunas frases pero bueno le dije no me digas la primera vez que jugué esto sí, me fui primero por el chaleco y luego él es la pantallita azul hola déjame pasar, perro quiero rematar quiero acabar esta serie ya que nunca lo acabo pero sí estoy con ánimos ánimos de no saber qué decir porque obviamente como he dejado mucho tiempo de hacer gameplays con mi voz ya no sé qué más hacer esta cuarentena me ha ayudado a que voy a repetir el año no sé no hago nada de clases sí lo sé soy un puto vago F por mis estudios así que algún día lo voy a voy a conseguir lo voy a conseguir toda la clase que necesito y toda esa vaina aunque bueno tengo muchas formas de ver como pasos del colegio Itajima para el personal no autorizado bueno, acá no hay nada explota la huevada Itajima nos ve y él se larga por ahí usando Noclip solo se ve que no hay nada las cosas cargando cargando cada video que dure al menos 20-15 minutos porque antes lo hacía como 10 minutos y se iban a riñar el video bueno, esta es la parte tranquila la parte introductoria donde nos muestran algunos atajos bueno, la sala de entrenamiento luego bueno acá debería haber una cinemática como le clava el cuchillo hubiera sido excelente esa parte o bueno hubiera sido una de las bastantes que hay pero ese hubiera sido excelente ahí que le clave un cuchillo dentro del led pero creo que ya era muy limitado creo hacerlo todo ahí bueno, aquí hay rayos si pasamos por ahí nos electrocutamos obviamente muere tu ven, ven, ven ven, headcraft headcraft ven, ven, ven ahí está easy piece toma estupulitis bueno acá me demoro un año aquí está el el policía este señor sí, sí tócalo tócalo casita ayúdame en serio no puedo creer que sean tan giles para el de quedar el otro puta uno sabiendo que ahí puede haber un interruptor para pagarlo pero no decide agarrarlo como huevón a ver esperamos aquí un momento que se vayan esos rayitos pasamos aquí vuelto se regresa aquí los rayitos no no uy no que ese pendejo soy me baje vida porque tenías que cagarla porque tenías que en asentamiento pero a ver a ver bueno acá no sé yo tengo miedo estas partes en esa parte que me alcance el rayo y la casa va la electricidad y podemos pasar normal dos botiquines nada mal ya lo perdí como huevo a ver que hay aquí bueno el otro seguro hay más balas pero bueno no quiero estar como gil aquí todo un buen rato he desactivado el auto apuntado ya creo que es mejor jugar sin auto apuntado ya que le da más sensación a que vas a cagarle en algún momento buena suerte x de buena suerte nos va a aparecer de todo en el camino no como es que ya están con sus aliados adrian shepard el mejor personaje de alt-life seguido de gordon freeman ya que todos quieren ver algo que pasar después de que gman se lo llevó en el esto cualquier cosa es un juego con sensibilidad alta no sé hay varios que usan la sensibilidad para tener precisión al disparar pero yo como ya tengo mucha experiencia jugando este tipo de juegos aparte siempre me ha gustado hacerlo rápido que siempre en los juegos siempre me matan por hacerlo lento y por los traumas que tenía de que me maten a cada rato bueno decidí aumentarle la sensibilidad bueno y talento ahora sí está rápido aquí no va a pasar absolutamente nada decían todo iba a salir perfecto decían no iba a haber ninguna catástrofe mundial decían y ahora miren y ahora miren todo sepa la mierda cuidado cuidado cuidadito relax bueno ahí llegar hasta esa parte rápido si llegas pero en mis te baja mucha vida pero bueno yo como quiero hacerlo a lo legal y además que ahí voy a tener que esperar hasta que gman aparezca ya que es donde va a aparecerla con la pantalla está más grande de la habitual ya que así para grabar en una alta calidad y aunque al final del vídeo se va a renderizar horrible creo yo si es que los fps no me jodan los frames o los vitre yo que sé ábreme ábreme acá hay un bug que me da hueva verlo luego no sé siempre quiero hacer un vídeo de alguna cosa y ningún carajo lo hago bueno aquí está jimmy y se fue la mierda el bug de los ascensores no sé no se olviden de estos ascensores siempre debe haber un bug siempre hay un bug en esos malditos ascensores llegar hasta allá porque quiero saltarme toda esta parte la resaltándome partes casi innecesaria de los juegos bueno el primer toque te baja poco pero el segundo toque te baja bastante o sea que si te quedas en el ahí si te baja dos veces sin que te muevas sin que te salga de listo te baja doble te baja bastante bien bueno esta vaina no sé por qué pero ya están de adorno aquí todo se fue a la mierda se preguntan a donde chucha vamos a ir pues por aquí xd uy que bueno hacer de nuevo esta serie aunque bueno tengo otra serie que otro mod tengo un mod de all fly para subir que es el como se llama un mod de all fly que el protagonista de ese mod es el event bueno no es ninguna historia es una historia bueno mas o menos alterna yo que se parece que lo han intentado hacer a la historia de como su mod con algunas cosas cambiadas como las armas que bajan un culete puta quiero jugar a ese mod pam 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 bueno hasta eso vamos a esperar un rato ya acabate listo oh bueno parte fácil parte easy no sé que dice pero bueno parte fácil espera hasta que se drene todo esto baja bastante no se confíen de lo que hay poco aquí todavía vamos a esperar hasta que desaparezca bien la listo aquí ocurre un bug así que guarden aquí porque aquí se les va a aparecer un bugazo que no sé si se arrepentirán uy sin balas me quedé que pender por no usar esta arma bueno esta vaina empujando la silla lo huevo aguanta uff no sé tengo bastante juego para grabar como el 7 cup que ya grabé bueno me salió bien ese video porque los fp estaban bien sanos eh nos marchamos el capitulo numero 3 creo pero bueno Snapchat la 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 aquí parte donde no tenemos que gastar balas bueno acá los gastamos a veces Bueno, al principio Tengo, no tengo bala de escopete Tengo seis balitas nomás Que puede servirme para algo Wow, 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 wow Casi cae el rayito Hijo de, toma, mierda En toda la columna Miran lo que me bajó vida Me bajó vida XD La dificultad está en normal, no es tan fácil Porque parece que está en fácil, pero está en normal Lo pondría difícil, pero eso, hay un problema En ese, cuando lo pongan difícil Hay algunas partes donde ya me va a ser complicado Aunque tenga bastante vida Además lo que Mayormente ya todo es difícil en este juego En este mod Porque luego parece que Su dificultad, bueno, aumentó sí, pero No tanto, para ponerte en el mismo lugar Todo lo difícil Bueno, acá nos encuentran algunas cosas De lo que pase Esta acá no muere, creo, o sí Bueno, no me acuerdo Bueno, ahí no sé qué Carajo, se va de ahí Bueno, yo una vez cuando le instalé algunos mods De armas Hacía mi alt-fly Cuando ya jodí mi juego Tenía que volver a instalar Había muchos errores en los En los mods Que estaba instalado Como algunas cosas que estaban Flotando por ahí No sé qué más Creo que ese era de un mod Que De armas Que le jodían bastante Y tuve que Arreglar Instalar de nuevo el juego Acá para empezar otra carga Vamos, vamos, vamos Hasta por aquí puede acabar el video Bueno, ya había grabado esto acá Hace poco, pero Hubo un problema Que no No sé ya No sé si es que le iba a seguir haciendo Así que decidí esperar Y esperarme un poco Caramelos Solo piensa en comer Maldito gordo No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Se murió Fuera Bueno, está siendo autoapuntado Porque parece que está jodido Esa mira rojita Que se pone al autoapuntado Ven, ven, ven Casita Ven, ven, ven Ven tú también Claro Que van a saber ustedes De juegos Si no se han pasado Ni el Half-Life XD No, no, no Cualquier juego El que se lo ha pasado Se lo ha pasado Mientras sean más juegos Pasados con Tu amigo Un amigo mío Un amigo, ¿qué? ¿Y dónde está mi...? Ah, yo ahorita lo busco Bueno, ahí aparece Uno de esos monstruitos Del rayito que te lanza Vaya Me han dado Eso es ¿Has oído gritos? No me digas, huevo ¿Dónde estás tú? Hijo de Tu reputación, mi huevo Solo quiero que me abras Para las armas No digo las balas Bueno, pero Lo voy a dejar en la parte Donde Freeman ya lo Si no te va a matar Tranquilo Depende Bueno, acá hay balas Acá yo recuerdo Calculando la trayectoria Ahí está Bien Y aquí es donde Se acaba la parte Esta Se acabó esta parte La parte 1 Con más de Menos de 20 minutos Ya estoy en esta parte Metrallita para mí Recargamos Chaliquito Listo Espero que se esté grabando bien Porque si no Me voy a la miedo Uff En la parte 1 Solo llegué a este Cierto lugarcito Bueno, fue Bastante Pero bueno Como adoraba Hacer los gameplays Aunque bueno Me va a tardar Ahora sí Un poco más No hay nada aquí Bombardear Márcolos En el mapa Táctico Freeman empieza Antes que nosotros Claro Ponte a salvo Bueno Ya es donde Freeman Hace su táctica De evadir todo Y Espera Es que estoy Gravemente herido Bueno Ese no va a dejar pasar Tengo que matarlo Para que me dé sus balas Obviamente es de nuestro equipo Pero quiero sus balas Obviamente Estoy escaso en escopeta Esto es de Metralleta Bueno Tengo que No sé que chucha Estoy escuchando Afuera de mi casa Bueno Eso lo están Haciendo hueveo Ojalá y no se escuche En el video Bueno Aquí es donde Nos cierran la compuerta Ahí está Jima Jima Hijo de la matraca Me la vas a pagar Me la vas a pagar Algún día En el Half-Life 3 Si es que lo llego a jugar O Si es que esta vaina Soporta Primer Ya ¿Dónde? Aparece Bueno Ahí se va Blablabla Jima se pone al costadito Bueno Por aquí Lo voy a dejar Ya me meto aquí Me meto aquí Bueno Ya creo que es mucho Ya desaparición Comparte Parece que vamos Que como antes Lo hacía Bastante Bueno Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si fue así Dale like Y suscríbete Si hay de nuevo En este canal Ya sé Me despido Antes de que venga Gente Y me malogre Momento X Adiós Chau Chau